Hola, este es el segundo video de la lección 3 del curso de procesamiento digital de imágenes. En este segundo video lo que nos vamos a concentrar es en diferentes formas de representar imágenes digitales, lo que en el transcurso del curso nos va a servir para explorar diferentes tipos de algoritmos. Bien, nuestro énfasis va a ser hoy en las diferentes representaciones que tendremos para imágenes digitales, como funciones, como matrices, como conjuntos o como grafos. Después vamos a mencionar nada más levemente los términos de resolución y tamaño de imagen. Y vamos a terminar con algo que no tiene mucho que ver con esto, pero es importante definir lo que son imágenes rasterizadas y vectoriales. Bien, para empezar, quizá la representación de imágenes como funciones es la más natural cuando recordamos que nuestras imágenes las definimos como un tipo particular de señales. Y siempre funciones han sido la forma natural de representar señales. Por lo tanto, funciones también van a ser una forma natural de representar imágenes. Bien, para definir imágenes, entonces, primero necesitamos definir una rejilla, que es el dominio sobre el que vamos a definir nuestras imágenes digitales. Va a ser un dominio discreto, o sea, vamos a definir el dominio X de posiciones válidas de píxeles de imágenes, donde píxeles viene de picture element, o sea, elementos de imagen. Va a ser el producto cartesiano de X0 por X1 por X2, donde cada uno de estos X0 son simplemente un conjunto de números naturales, que van a ir de 0 hasta un D sub i menos 1. D sub i es también un número natural. O sea, tendremos, por ejemplo, en imágenes 2D, simplemente una rejilla con puntos específicos que van a ir desde, digamos, desde 0 hasta, yo qué sé, digamos, 6 para una dimensión aquí de 7 horizontal, y desde 0 hasta 5 para una dimensión de 6, por este lado. Vamos, el 7 mejor por aquí. Ok. Entonces, vamos a definir como una imagen de valor continuo, una función que nos mapea cualquiera de estas posiciones de píxeles hacia un valor real en n dimensiones. Vean que estamos definiendo aquí el caso general donde el codominio son vectores. Son elementos de n dimensiones. Imágenes de valor discreto, vamos a tener que definir el conjunto de valores que pueden tomar los píxeles, y lo vamos a hacer de forma similar a lo anterior. Vamos a tener que el conjunto de valores que pueden tomar los píxeles son el resultante de un producto cartesiano de posibles valores, donde cada una de estas cosas es lo que vamos a llamar ahorita canal. Entonces, vamos a tener un producto cartesiano de valores. Imagínense, por ejemplo, que V0 es el conjunto de posibles valores de rojo, V1 el posible conjunto de valores de verde, y aquí tenemos el posible conjunto de valores de azul. ¿Por qué lo generalizo así hasta n canales? Por ejemplo, en imágenes satelitales, este número de valores que podemos tomar, aquí puede llegar hasta ser 128 canales espectrales, que abarcan desde infrarrojo hasta ultravioleta, por ejemplo. Bien, y cada uno de estos conjuntos de posibles valores que puedo tomar, pues tendrá ahí algunos valores. Por ejemplo, si tomáramos 8 bits por canal, pues VI para todos los canales que estos tendríamos sería 256 posibles valores. En imágenes satelitales no es, bueno, más bien, es frecuente encontrar hasta resoluciones por canal de 16 bits, lo que quiere decir que aquí el conjunto de posibles valores puede llegar a ser 65.536 posibles valores. Además, bueno, ¿por qué no se representa aquí simplemente de 0 hasta VI? Existen diferentes formas de representar colores, por ejemplo, donde estos valores posibles podrían ser cierto número de ángulos, o cierto número de valores perceptivos, y entonces esto es una forma bastante general de representar los valores que pueden tomar los pixeles. Entonces, como imagen digital, vamos a tener una imagen que nos mapea el posible conjunto de valores de pixeles, perdón, de posiciones de pixeles, que es lo que vimos en la transparencia anterior, a el posible conjunto de valores que pueden tomar los pixeles, que es esto que acabamos de definir aquí. Bien, un caso particular de imagen digital es lo que llamaríamos una imagen binaria, que es una imagen donde el posible conjunto de valores que pueden tomar los pixeles es escalar, y además binario, o sea, cada pixel puede tomar única y exclusivamente dos posibles valores, 0 o 1, eso es lo que llamaríamos una imagen binaria. Entonces, para todos los posibles valores de posiciones, para los pixeles, la imagen solo puede tomar valor 0 o 1. Esto va a ser muy práctico después, porque cuando veamos el tema de morfología, prácticamente nos vamos a interesar solo en los pixeles que tengan valor 1. Bien, bueno, acabamos de ver que en general la imagen toma las posiciones aquí en X, bueno, hagamos el X al revés, así, tenemos estas posiciones de X hacia, digamos, en valor continuo habíamos hablado de R a la N, o en estas imágenes de valor continuo, o tuvimos aquí las otras imágenes en el dominio V, donde este V es un producto cartesiano. Ok, nosotros podemos interpretar, de hecho ya estuve usando el término canal, que lo que podemos interpretar es, que es el mapedo de las posiciones, pero a solo una de las componentes de este producto cartesiano, que llamamos V, ok, entonces, a solo eso, es decir, a una imagen escalar, porque esto ya no sería una imagen vectorial, sino cada valor, en cada posición, solo toma un valor escalar, a eso es lo que le llamaríamos canal. Visto de otra forma, nuestra función, donde X es un elemento de este conjunto, ok, originalmente es un vector, entonces, lo podemos visualizar, como que este vector está conformado, por la salida de cada uno de los canales, por ejemplo, una imagen a color, la podemos ver como el canal rojo, el canal verde, y el canal azul, ok, y todo esto, es lo que llamaríamos la imagen, entonces, no sé si recuerdan, una imagen que teníamos, hace varias semanas, voy a buscarla, si recuerdan esta representación, tenemos esta imagen a color, que es en realidad, o está constituida en realidad, por un canal rojo, un canal verde, y un canal azul, o sea, para cada posición, aquí de un pixel, ese pixel, tiene un valor vectorial, dado por su componente roja, verde y azul, pero la componente roja, en total, la podemos visualizar, como una imagen aparte, que es lo que llamaríamos canal, bien, otra forma de ver imágenes, que ya es más cercana, a aspectos de implementación, es ver imágenes como matrices, esto es en particular, para el caso, en el que tenemos dos dimensiones, o sea, nuestro espacio, de posibles posiciones de pixeles, es simplemente, el producto cartesiano, entre dos conjuntos, ok, donde, el conjunto cero, es el conjunto de posibles, columnas de la imagen, y el conjunto uno, es el posible conjunto, de filas de la imagen, es decir, si tenemos esta la imagen, aquí tenemos el número de columnas, aquí tenemos el número de filas, ok, entonces, como matriz, ustedes recuerdan, que la notación matemática, de matriz, siempre va a ser, filas por columnas, entonces, la imagen, la representaríamos, como, una matriz, digamos, en este caso, F, compuesta por los elementos, F es, sub 0,0, F sub 0,1, etc, etc, ven que el segundo índice, es, el índice, que me indica la columna, o sea, esto es una columna, esta es la columna 1, por ejemplo, columna 1, esto sería, por ejemplo, la, la fila, r, menos 1, ok, bueno, hagamos así, fila igual a r, menos 1, eh, donde cada uno, de estos elementos, el F, sub j, coma i, es exactamente lo mismo, que usar nuestra representación anterior, o sea, es la, la función, aplicar la función F, a la posición, y coma j, transpuesta, o sea, recuerden que los vectores de posición, siempre los vamos a representar, como vectores, columna, entonces, en realidad, esto es, y coma j, es la posición, y es donde aplicamos la función, que nos devuelve, quien es cada uno de estos elementos, antes de seguir a la siguiente representación, quiero enseñarles, algo sobre la biblioteca, que estamos usando, en la LTI-LIP, estoy aquí entrando a la documentación, de la LTI-LIP, y vamos a ver, si logro, que se vea, aquí tenemos, el diagrama de herencias, de los objetos involucrados, en la LTI-LIP, ustedes ven aquí, la clase LTI-IMAGE, es la clase utilizada, en la LTI-LIP, para representar, imágenes, imágenes a color, de hecho, si ustedes ven aquí, el diagrama de herencia, dice que una imagen, hereda, de una matriz, de pixeles RGB, ok, bueno, de hecho RGB y alfa, entonces, esa es la forma, en la LTI-LIP, las matriz, perdón, las imágenes, son en efecto, matrices, y como matrices, que son, de hecho, eso es algo importante, que notar, vámonos al, al diagrama, a la clase matriz, para ver algo, en la clase matriz, no, de hecho, eso también se hereda, vamos a irnos arriba, a la clase, al diagrama de herencia, de matriz, que es a su vez, una matriz genérica, la diferencia entre matriz, y matriz genérica, en esta clase, es que la matriz, tiene operaciones matemáticas, o sea, ustedes pueden sumar, dos matrices, restar dos matrices, multiplicar la matriz, por un escalar, etcétera, etcétera, mientras que la, la matriz genérica, no, es un simple contenedor, bien, si ustedes ven aquí, este método, at, permite a uno, acceder, a un elemento, en la fila, y en la columna, o sea, vean que ustedes, en, puesto que la, imagen es una matriz, cuando ustedes accedan, a un elemento, la primer coordenada, que dan, por decirlo así, es y, y después dan x, eso viene, por la representación, como matriz, ok, eso es matemáticamente, correcto, aunque en imágenes, eso puede aparecer, contraintuitivo, vamos a devolvernos, al concepto de imagen, creo que aquí, incluso hay un, un ejemplo, si ustedes ven aquí, creamos una imagen, y aquí hacemos un, es un ejemplo, un poco sin gracia, pero es solo para, para mostrar, diferentes tipos de notaciones, ustedes pueden decir, pueden acceder al elemento, en la posición, y, coma x, o sea, ven que esta es la, la columna, esto es la fila, eso es lo mismo, que acceder, igual a la imagen, primero acceden, a la, a la fila, y dentro de esa fila, a la columna x, y finalmente, otra forma de hacerlo, si, si se desesperan, de tener que dar, primero y, y después x, pueden decirle, el elemento, en el punto, x, coma y, ok, esto por supuesto, es muy ineficiente, porque primero, hay que construir, el objeto punto, antes de pasarle, el objeto a la imagen, ok, bien, eso es para, eh, indicarles, lo práctico, que es, representar, eh, imágenes como matrices, que es lo que se usa, en la mayoría, de las bibliotecas, de procesamiento de imágenes, bien, otra manera, de representar imágenes, es como conjuntos, es decir, no es ver, eh, el asunto, como una función, donde, prácticamente, es una relación, entre posiciones, y, y valores, ni tan, ni como matriz, donde lo que tenemos, es, bueno, para cada posición, fila, columna, tenemos, un valor particular, que es el valor del pixel, sino, es simplemente, ver, la imagen, como un conjunto, de pixeles, ok, de nuevo, pixel, viene, de, de combinar, picture, y element, donde el, el sonido este, de la picture, se tradujo a una X, y ya en todos los idiomas, usamos pixel así, de hecho, eh, si me escuchan hablar, yo voy a decir, casi siempre pixel, en el diccionario, de la RAE, aparece, las dos acepciones, pixel, tildado, y pixel, pixel, es castellano, pixel, es prácticamente, el anglicismo, pero está, aceptado, y de hecho, casi todos los correctores, ortográficos, lo que aceptan, es pixel, tildado en la I, en todo caso, bueno, eh, yo uso pixel, por escrito, porque los correctores, ortográficos, me sugieren, tildarlo, pero cuando hablo, digo pixel, los dos son aceptados, bien, en este modelo, de imágenes, como conjuntos, el pixel, lo vamos a entender, como una tupla, ok, una tupla, recuerden que es como una generalización, de par ordenado, en esta tupla, vamos a tener dos elementos, uno es la posición del pixel, y su valor, ok, entonces, la posición del pixel, viene del conjunto, de las posibles posiciones, de pixeles, y C, que es el valor del pixel, viene del, conjunto, de posibles valores, de pixeles, vamos a definir, para esta, notación matemática, dos operadores, uno es, el operador pos, o el operador de posición, que me devuelve, cuál es la posición, de un pixel, o sea, si yo le paso un pixel, a este operador, él me va a devolver, solo la posición, ok, si yo le paso, el pixel p, al operador valor, este operador, lo único que va a hacer, es extraerme del pixel, el valor del pixel, ok, solo una nota al margen, es usual, cuando tenemos, tenemos imágenes, en tres dimensiones, que no hablemos, de pixeles, sino de box, voxels, en inglés, no sé si ya decirle aquí, voxeles, o como, en todo caso, imágenes en 3D, ya no solo tenemos, XY, sino tenemos, una posición Z, y es por ejemplo, el tipo de imágenes, que produce, el MRI, o que puede producir, el ultrasonido, incluso, el Kinect, de Microsoft, nos produce, una imagen, que tiene, prácticamente, las posiciones, ok, nos da, para cada posición, de píxel, digamos, X para acá, y Y para acá, esto nos daría, en este píxel, cuál es el valor Z, y nos da en paralelo, la imagen, que dice, cuál es el valor, del píxel aquí, o sea, tenemos, tenemos una representación, que es una matriz, cuyo valor, todavía es parte, de X, y tenemos otra matriz, que ya para la posición, XY, dada, nos da el valor de C, esta combinación, es lo que se llama, en inglés, Range Images, bien, entonces, la imagen, aquí tenemos la notación, bastante sencilla, la imagen, va a ser, el conjunto de píxeles, tales que, un píxel, está formado, por una posición, y un valor, las posiciones, son tomadas, del conjunto, de posibles posiciones, y, el valor del píxel, es el resultante, de aplicar, nuestra definición, de imagen, como función, a la posición, ok, o podríamos sustituirlo, aquí por la, por la notación, de matriz, pero este es genérico, este nos permite, imágenes en n dimensiones, verdad, ok, creo que ahí, no hay nada, nada complejo, antes de pasar, a imágenes, como grafos, en que se usa esto, por ejemplo, una de las operaciones, de visión por computador, o de más, o de análisis, de imágenes, como lo quieran ver, es lo que se llama, segmentación, la segmentación, de imágenes, consiste en, si yo tengo una imagen, yo tengo varios objetos, en esta imagen, pues yo quiero encontrar, que región, pertenece a que objeto, por decirlo así, ok, entonces, en este tipo, de aplicaciones, se usa montones, el concepto, de imágenes, definidos como conjuntos, de píxeles, porque yo tendría, el conjunto, de píxeles, que pertenecen, a este objeto, el conjunto, de píxeles, que pertenecen, a este otro objeto, y el conjunto, de píxeles, que pertenecen, a este tercer objeto, bien, entonces, la salida, de algoritmos, de segmentación, van a ser, los subconjuntos, de la imagen, que pertenecen a esto, hay diferentes formas, de representar, una de las más usuales, es lo que llamaríamos, una máscara etiquetada, o en inglés, Labeled Mask, o máscara etiquetada, esto lo vamos a usar, en algún momento, en el curso, máscara, perdón, que usamos matrices, para representar, los conjuntos, en qué sentido, en que yo voy a producir, una imagen, paralela a esta otra, donde lo que me dice, es prácticamente, a qué conjunto, pertenece qué pixel, o sea, por ejemplo, todos estos, elementos del fondo, los etiquetaría, con un cero, todos estos elementos, aquí los etiquetaría, con un uno, estos acá, digamos, con un dos, y estos con un tres, entonces, yo puedo saber, a qué conjunto, de pixeles, pertenece cada pixel, simplemente, fijándome, para la posición, XY aquí, entonces, en esta posición, equivalente, en esta otra, canal, o imagen, o como le quieran decir, me dice, que ese pertenece, al conjunto 1, ok, bien, esto, en algún momento, lo revisaremos, con más detalle, una tercera representación, un poco más compleja, usada ya, en algoritmos de análisis, más sofisticados, es representar, las imágenes, como grafos, ustedes saben, que un grafo, en realidad, es un conjunto de nodos, ok, ahí, cualquier cantidad de nodos, y tenemos, aristas, que relacionan, a estos nodos, ok, pueden ser, con dirección, sin dirección, etc, etc, bien, entonces, nosotros podemos representar, a imágenes como grafos, donde, las aristas, me representan, algunas, entre los nodos, y usualmente, en la representación, de imágenes puras, como grafos, cada nodo, va a ser un pixel, ok, entonces, por ejemplo, en la misma aplicación, de segmentación, yo puedo tener, aristas, entre, pixeles, que pertenecen, a un mismo, objeto, pero yo puedo, deshacerme de aristas, cuando yo quiero, separar objetos, de hecho, hay un, una familia, de algoritmos, llamados, los cats, por ejemplo, el normalized cats, que lo que hacen, es precisamente eso, hacer análisis, de imágenes, partiendo de sus pixeles, y, y el valor de las aristas, es simplemente, cuál es la distancia, entre estos dos pixeles, y se busca, eliminar, las aristas, digamos, que me separarían, mejor ciertos objetos, esto es una técnica, de segmentación, bastante interesante, que bueno, tiene ahí, su, su grupo fuerte, de matemáticos, defendiéndola, bien, pasemos a otras definiciones, aquí, de hecho, ustedes me van a pescar, con frecuencia, utilizando, el término, resolución, de una imagen, de forma, incorrecta, ustedes me van a encontrar, hablando del término, resolución, para referirme, al tamaño, de una imagen, yo voy a hacer lo posible, por concentrarme, para usar, el término correcto, que es tamaño, de una imagen digital, la relación, entre resolución, tamaño, y el concepto, de dimensiones físicas, de una imagen, pues dimensión física, de la imagen, es la dimensión real, de la imagen, que tenga, por ejemplo, en un sensor, CCD, pues este sensor, tiene algún número, de milímetros, ok, ese es el tamaño, de la imagen, por ejemplo, si proyectamos, algo aquí, pues cuántos milímetros, por cuántos milímetros, tengo ahí, esas son, las dimensiones físicas, de la imagen, si ustedes proyectan, una imagen, o tienen, o muestran una imagen, en el monitor, pues esa imagen, va a tener, un cierto número, de centímetros, al frente de ustedes, bien, tamaño, lo vamos a referir, a la imagen digital, y eso es exactamente, cuántos píxeles tengo, o sea, tengo 640, por 320 píxeles, ok, ok, es, el número, de megapíxeles, ese es el tamaño, de la imagen, resolución, es, prácticamente, cuántos píxeles, por, unidad de longitud, tengo, ok, de tal modo, que el tamaño, de la imagen digital, va a ser igual, a las dimensiones, físicas de la imagen, por la resolución, ok, también hablamos, de resolución de intensidad, que es, cuántos números, de bits, uso yo, para representar, los valores, de los píxeles, ok, nosotros, en este curso, por ejemplo, vamos a usar, 8 bits, prácticamente, por canal, ok, entonces, vamos a tener, por ejemplo, 8 bits, para el rojo, para el verde, para el azul, u, 8 bits, para, por ejemplo, representar, las intensidades, de luz, ok, entonces, vamos de 0, a 155 valores, con 8 bits, y a estos 8 bits, es lo que le llamaríamos, resolución de intensidad, o por ejemplo, usualmente, van a encontrar ese término, en la literatura, en la literatura, bien, para terminar, quiero hacer, una anotación, sobre, algo que ya no, no está directamente, relacionado con el curso, pero es bueno saberlo, de todas formas, tenemos que comprender, algo fundamental, la imagen, para nosotros, es este concepto, que acabamos de ver, que podemos representar, como matriz, que podemos representar, como función, que podemos representar, como grafo, o como, que más vimos, bueno, las cuatro representaciones, que vimos, eso es muy diferente, a lo que yo use, para almacenar la imagen, o sea, la imagen, es lo que almaceno, no el almacenamiento, en sí, ok, entonces, vamos a diferenciar, entre tipos, de almacenamiento, de imágenes, y vamos incluso, a diferenciar, entre lo que vamos a llamar, imágenes raster, o imágenes, vectoriales, imágenes raster, es todo lo que acabamos, de ver, el conjunto posible, de posiciones, de valores, vienen de este, de este vector, x, ok, que es un vector, discreto, bien, estas imágenes raster, tenemos muchos formatos, para almacenarlas, tenemos el JPEG, el, 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 Picture Network Graphics, o PNG, el Bitmap, que es el BMP, GIF, TIFF, etc, todos estos formatos, nos almacenan la imagen, ya, conceptualizada, literalmente, como una matriz, de puntos, ok, como una de las cuatro representaciones, que vimos, donde los pixeles, de hecho, donde existen pixeles, y esos pixeles, toman sus valores, de este vector, x, que usualmente, tenemos, que es en dos dimensiones, entonces, tenemos, que vienen de un x1, por, un x2, bien, dentro de estos formatos, tenemos, diferentes tipos de compresiones, con, y sin pérdida, jpeg, jpeg, utiliza, jpeg, fue diseñado, para mostrar, o para almacenar, fotografías, fotografías, de escenas naturales, en escenas naturales, usualmente, los bordes, tienen ciertas características, que permitieron, a los diseñadores, de este formato, alcanzar niveles, de compresión, altos, pero, perdiendo información, ok, entonces, jpeg, es un formato, que pierde información, la imagen original, y la imagen que ustedes almacenan, pierde, bastante información, png, tiene los dos, ustedes pueden seleccionar, que png, comprima con, o sin pérdida, bmp, tiene un algoritmo, de compresión, muy, muy primitivo, digamoslo así, pero, pero, que nos permite almacenar, la imagen comprimida, sin pérdida, gif, y tif, usualmente, son formatos, sin pérdida, bien, este tipo de imágenes, raster, son aptas, para cuando queremos, mostrar imágenes, en formatos digitales, por ejemplo, por proyección, con video beams, utilizando los monitores, así como lo estamos haciendo, en este momento, ok, son completamente, inadecuadas, cuando ustedes, quieren hacer documentos, impresos, ¿por qué? porque, su contenido, de información, ya está, cuantificado, en el espacio, ok, ustedes tienen una rejilla, y esa rejilla, usualmente, cuando lo impriman, va a ser visible, y se va a ver, espantosamente, horrible, ok, en contraposición, imágenes, pueden ser guardadas, en mucho mejor calidad, en formatos vectoriales, en el formato vectorial, nosotros no almacenamos, para nada, los pixeles, este es un concepto, incompatible, con los cuatro modelos, que acabamos de ver, ok, aquí, lo que se almacena, no es un conjunto, de pixeles, como acabamos de verlo, sino un conjunto, de primitivas geométricas, ok, texto, círculos, líneas, polígonos, etc, etc, ok, gradientes, y un montón de texturas, y esas cosas, pero, pero de manera abstracta, ok, mientras que, en una imagen raster, ustedes tienen que almacenar, por pixel, que valor tiene, en una imagen primitiva, por ejemplo, lo que almacenan es, tengo una línea, de la posición tal, a la posición tal, de tal modo, que el, el mecanismo de despliegue, que usan, por ejemplo, si es una impresora, puede calcular, con precisión, cuál es la representación, de la línea, formatos típicos, el más nuevo, quizás sea, el, el simple vector graphics, que él es el VG, que se está propagando, con bastante fuerza, en Windows, eran característicos, el Windows metafile, o el extended metafile, los fans de Unix, les gusta mucho, el programa, que usa el formato FIG, que es bastante simple, y sencillo, pero, quizá por eso, también muy poderoso, en OpenOffice, se usa, o en LibreOffice, se usa el ODG, que es el formato, oasis, para gráficos vectoriales, y tenemos estos otros, dos formatos, EPS y PDF, sin embargo, hay que tener, bueno, con todos los formatos vectoriales, hay que tener, un enorme cuidado, y es que, los formatos vectoriales, pueden, empotrar, imágenes raster, ok, o sea, ustedes pueden tener, en un formato vectorial, todas las primitivas, háganme una línea, de aquí para acá, y todo eso, pero pueden, introducir, dentro de la imagen vectorial, una imagen raster, entonces, hay personas, que se dibujan, un diagrama, ya en un, en un formato raster, usando por ejemplo, software como el Paint, ok, MS Paint, o como Gimp, o como Photoshop, todos estos programas, sirven para, manipular, y crear imágenes raster, ok, entonces, si ustedes crean, una imagen raster, pues ahí, solo tienen, unos conjuntos de pixeles, deducir de ese conjunto, de pixeles, que eso forma, una línea, o un círculo, o lo que sea, eso es imposible, bueno, es posible, pero es bastante complejo, e impreciso de hacer, entonces, aunque, si ustedes trabajan, en estos formatos, y graban, en algún formato, vectorial, pues lo único, que van a hacer, es embeber, o empotrar, esa imagen raster, dentro del formato, vectorial, y ese no es el objetivo, el objetivo, es tener estas imágenes, vectoriales, de buena calidad, para, poderlas imprimir, de calidad, por ejemplo, aquí un software, bastante popular, en estos días, es el Inkscape, este, si nos permite, dibujar, en formato, vectorial, y mantener las capas, perdón, mantener la calidad, por favor, cuando hagan, informes escritos, con diagramas, utilicen, algún formato, vectorial, para hacer los diagramas, así mantendrán, la calidad, ok, vean, que es fácil, pasar entonces, de un formato, vectorial, a un formato, raster, de hecho, a la hora, de la hora, cualquier formato, vectorial, va a tener, que ser convertido, en formato, raster, para poder visualizarlo, o sea, en el monitor, de hecho, esta misma presentación, que ustedes están viendo, está hecho, un formato, vectorial, formato pdf, y ustedes, pueden, bueno, a la hora, de yo pasarla, aquí a la pantalla, la está convirtiendo, en una imagen, de un determinado, número de pixeles, yo puedo, sin embargo, aquí empezar, a hacer un zoom, ustedes de hecho, ven ahí, el cierto proceso, mientras él hace el zoom, para llegar, a la calidad, deseada, pero la calidad, se mantiene, si yo tuviese, una imagen raster, vamos a buscar, alguna imagen, aquí mismo, en esta presentación, creo que tenemos, los pixeles, por ejemplo, no, no eran esta, eran la anterior, bueno, ahora, les enseño, otra imagen, vamos a buscar, la imagen, de una vez, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, que usamos, en el video anterior, para, densidades, conos, en la retina, esta es una imagen, JPEG, así es que, aparentemente, a este nivel, podría, pensarse, que es una buena imagen, sin embargo, si la ampliamos, ahí notamos, claramente, si es, bastante ruido, alrededor de la línea, puesto, que esta imagen, fue salvada, primero, en un formato raster, que si se hubiese, formado en un formato, vectorial, aquí yo estaría viendo, la línea, con toda definición, y segundo, como el formato, JPEG, tiene pérdidas, precisamente, de ahí es, donde aparece, este montón, de ruido, de colores, alrededor, donde él, desechó información, porque JPEG, se ve tan, tan, espantosamente, horrible, con este tipo, de diagramas, simplemente, porque fue diseñado, para otro tipo, de imágenes, donde estos, cambios de contraste, tan abruptos, prácticamente, nunca ocurren, bien, lo que es muy difícil, de hacer, como, o sea, si yo les doy a ustedes, esta imagen, así como está, que es una matriz de pixeles, y les digo, que infieran, cuáles son, si esto que está aquí, son líneas, o son pedazos de círculo, o qué, se imaginarán, que hacer un algoritmo, que haga eso, es bastante complejo, pues bien, en esa tarea, hay cierto software, que lo intenta, pero es bastante difícil, y, y entonces, para simplificarse la vida, cuando ustedes hagan, conversiones, de raster a vectorial, posiblemente, lo único que haga, es crear, el formato vectorial, o el archivo vectorial, como un encapsulado, que empotra directamente, la imagen raster, entonces, nunca hagan esto, esto, por favor, evítenlo, a toda costa, bien, con esto, terminamos, entonces, el segundo video, de la lección 3, y continuaremos, la semana entrante, ya con, con algoritmos, en el dominio del espacio,